Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es JustTuber. Para los que no me conocen, suscríbete. Hoy, hace un año atrás, subí mi primer video. Y bueno, en el transcurso de este año, aprendí muchas cosas. Quiero compartir con ustedes todos mis errores de un año. Pero bueno, la verdad es que en esta vida, ¿quién nace aprendido? ¿Quién? Pues no lo sé. Pero esta vez quiero compartir contigo las cosas que me hicieron crecer. También quiero agradecer a todas esas personas que me han apoyado durante todo este tiempo. Y que sus críticas me han ayudado a crecer. Mi consejo número uno es siempre tener definidos los temas de los que quieres hablar. Porque sí, no te vas a poner enfrente de una cámara y nada más te comenzar a decir, ¿qué digo? Y... ¿qué más? Entonces, comienza a pensar, ¿qué es lo que quieres hacer? Consejo número dos. Cuida mucho el ruido externo. A mí la verdad me ha pasado. Creo que sí. Todavía me sigue pasando. Pero no quiero que te pase a ti. Y consejo número tres. Cuida mucho la luz y el enfoque. A mí generalmente me ha pasado de que de pronto me ha desenfocado. Pero el cambio conmigo es... O que a veces estaba muy oscuro. Que si yo había salido de... Entonces, si quieres tener un buen video, trata de tener siempre todo encendido. Consejo número cuatro. Cuídate mucho del copyright. No ponga música que tenga derecha de autor ni nada de eso. Porque al final te van a venir a poner una notita en tu video que dice... Que si quieres que te quiten tu video. Pues ahora. Bueno, creo que este es un consejo muy importante. Porque es el consejo número cinco. La verdad, la verdad. En tu vida, use el bot. Sí, sí. Yo sé que... Quieres que muchas personas miren tu video. Quieren muchos me gustan. Quieres que tu canal explote. Y pues chicas, si comienzas a ocupar bots, lo único que va a suceder es que YouTube se va a dar cuenta y van a... Van a bloquearte justo ahí. YouTube no es tonto, eh. Piénsatelo. Piénsatelo. Si vas a crecer, que sea de manera natural. No hagas trampa. Que no te sirve de nada. Pero si tu video tiene muchos dislike y la gente te pone cosas en tu video, no sirve ni para comediantes ni para rapido. Que te importe un pepino, la verdad. Paso número seis. Sé constante y ocupa las críticas de tus videos para irte superando. Pero mira, la gente siempre va a criticar. Siempre ha criticado a cualquier creador. Consejo número siete. Esto es muy importante, la verdad. Siempre ten tu propia identidad. No le copies a nadie. Por más fan que seas de alguien, no le copies. Sé tú mismo. ¿Te imaginas si yo he comenzado así? Hola, soy Justuberi... Mi nombre es Justuberillo y me pica el traserillo. Ah, de verdad me picaba. Sí, sí, yo creo que no se vea tan cool. Consejo número ocho. Cuida mucho la edición de tu video. Sí, sí, yo sé que al no tener experiencia es super difícil. Más cuando no tienes a alguien que te diga. Y el consejo número nueve. Siempre diviértete haciendo lo que haces. Así que siempre trate de hacerlo con todo tu ánimo. Divirtiéndote en lo que haces. Fue salir con Gatito. Uy, qué bonito. Qué bonito, Matito. Qué Matito. Bueno, y estos son mis consejos para ti. Espérate. Y espero te sirvan de algo. Consejo que por lo menos yo hubiera agradecido que me lo dieran. Pero qué importa. Diviértete haciendo lo que haces. Y haz el bien. Chao.